Bien, pues seguimos en el sede de invitados de la caseta municipal y ahora María José Santiago. María José, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te está pasando en la feria? Muy bien, estupendamente. La feria es alegría, mucha alegría. ¿Y los trabajos? El trabajo muy bien también, claro, compaginándolo. Bueno, yo en feria, si tengo trabajo no vengo a la feria. Pero si no tengo, pues estoy aquí en la feria, lógicamente. Pero muy bien, muy bien. He hecho ya como cinco conciertos desde enero para acá, cuando terminé la Navidad y muy bien. Preparando la Bienal de Flamenco de Málaga, el Festival de Música de Ayamonte, que es el 19 de agosto, y preparando una gira de teatro con revuelo de canciones y preparando un disco. Si Dios quiere que, en fin, está ahí Lola Triana y José Carlos, por supuesto, que se están convirtiendo, yo creo, en el número guá del disco. Yo creo que son los auténticos papás y mamás de la sevillana, porque han recopilado a la gente, han hecho que poner esplendor la sevillana. Se está aquí cobrando, nos ha regalado, se está cantando en directo como se hacía antes, y sobre todo están apostando porque esto sea un acto de respeto hacia el artista. Han hecho una labor fantástica. Me comentaba ella que el año que viene va a ser muchísimo mejor, porque, claro, lógicamente el primer año tú sabes que hay que ir limando cositas. Le hubiese gustado que el escenario hubiese estado en la calle, y yo creo que ese ha sido fantástico, pero bueno, yo creo que para el año que viene se va a poder conseguir. En fin, que están haciendo una labor grande, grande, grande para el mundo de la sevillana y para el mundo de muchos artistas, ¿no?, que están ellos rescatando. Bueno, María José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, siempre. Gracias.